Hoy el gremio ATE comienza con el relevamiento e inscripción al Fondo para la Tierra y Vivienda. Será para los afiliados al gremio y es por esto que estamos en comunicación con Rodrigo Vicente, que nos va a dar detalles de cómo tienen que hacer los afiliados para anotarse. Buenos días. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Y buen día a todos los que están del otro lado de la televisión. Buenos días. Bueno, ¿cómo tienen proyectado comenzar con este relevamiento? ¿Qué requisitos tienen que tener los afiliados? Bueno, en principio nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado debemos reconocer este logro importante que hemos obtenido con esta posibilidad de que cada afiliada y cada afiliado pueda llegar a su vivienda propia o llegar a hacer algún tipo de refacción o poder adquirir un terreno a través del programa provincial de financiamiento para la vivienda y a través de este Fondo de Tierra y Vivienda que se ha firmado por parte del sindicato y el gobierno provincial. Nosotros hemos comenzado ya a realizar los relevamientos en cada uno de los sectores. más precisamente hemos comenzado por una cuestión de esencialidad en todos aquellos sectores esenciales que están trabajando en este momento para luego ya empezar a citar o empezar a juntarnos a través de distintas asambleas para el resto de los sectores que no estuviera trabajando hasta el momento. También tenemos abiertas las puertas de nuestras vías excepcionales para hacer un relevamiento más completo en toda la provincia de Río Negro, así que para nosotros es un gran sueño que ya comenzó a hacerse realidad. Rodrigo, ¿qué cantidad de afiliados tiene el sindicato y a qué proporción de estos afiliados van a poder acceder a la vivienda? Bueno, nosotros tenemos 12.000 afiliados en este momento. La idea no es simplemente llegar a adquirir una vivienda, sino que también, como va a abarcar tanto afiliados nacionales, provinciales y municipales, también comenzar a usar este fondo para compra de terrenos, construcción, refacción y ampliación de viviendas, también para darle la totalidad de los servicios básicos a quienes le estuviera faltando solamente esa parte. La idea es abrir un abanico de posibilidades. Obviamente que para nosotros como sindicato esto es nuevo, es una materia nueva que tenemos que empezar también a transitar los dirigentes. Así que bueno, es muy importante también destacar que esto se ha conformado una comisión asesora establecida por la ley 5.381, donde estará integrada por representantes del Ministerio de Economía, Obras Públicas y del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, del IPPB, junto con miembros de ATE, para darle obviamente la formalidad y darle la transparencia necesaria de que estos fondos lleguen a realmente ser utilizados para beneficio de nuestros afiliados y afiliadas. ¿Cuáles van a ser, Rodrigo, los criterios de selección para establecer a quién se le otorga primero un terreno o una vivienda? Bueno, la verdad que eso es muy difícil responderlo en este momento. Nosotros hasta que no tengamos bien hecho un relevamiento y un porcentaje de las primeras necesidades o de las necesidades más importantes de nuestros afiliados, no podemos llevar adelante una decisión de tal magnitud. Obviamente que se va a estar resolviendo las situaciones de aquellas trabajadoras y trabajadoras que no tienen un terreno propio, que no tienen una vivienda propia. Obviamente se va a estar también teniendo la posibilidad de madres solteras, con hijos. Son distintas las variables que tienen que haber, pero bueno, primero queremos relevar y ver los porcentajes de las necesidades y de cada ítem que va a surgir como para empezar a trabajar ya lentamente y rápidamente, digo, a ir buscando soluciones, ya que los fondos de este fondo de tierra y vivienda van a comenzar ya a aparecer con el salario de noviembre, ahora en el mes de diciembre, que será un 0,5 que está calculado de la masa salarial de los trabajadores, así que eso ya va a comenzar a ir a un fondo fiduciario en el cual esta comisión será la única que va a poder, con la firma de todos y la firma aprobada, poder comenzar ya a utilizar esos importes. ¿Dónde tienen que acercarse los afiliados para anotarse en cada una de las ciudades? Bueno, tenemos 10 seccionales en toda la provincia, en principio les vamos a pedir que esperen en sus sectores de trabajo porque están ya trabajando, están yendo cuadrillas, grupos de dirigentes y delegados a relevar a cada uno de los sectores y luego poder dirigirse a cada una de las seccionales que se encuentran en las ciudades. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias por esta información. No, muchas gracias a ustedes y quedamos a disposición. Gracias, hasta luego.